Hola a todas y a todos, sean cordialmente bienvenidos a otro nuevo video para este canal, soy Marcela González de Texacoangos Vlogs y el día de hoy tengo el honor de presentar un video muy especial que lo venía prometiendo desde hace unos meses y finalmente hoy se está haciendo realidad. Nada más y nada menos estoy en el predio de ensayo de la banda musical Texas Marching Brass, un orgullo de Santiago Texacoangos compuesto por niños y jóvenes talentos de nuestro municipio que están destacando tanto dentro de este país en diferentes concursos ya sea de música, ya sea de danza y ahora se me dio la grandiosa oportunidad de venir a presentar a la banda y pues por supuesto como ya dije en este canal hay espacio para los talentos y esta es una de esas grandiosas oportunidades así que gracias al director musical Nelson Carranza por la oportunidad que este día tengo para documentar parte de los ensayos y de cómo funcionan las cosas en este proyecto así que disfruten este video ya saben Jornada 1 de grabaciones Texas Marching Brass Jornada 1 done ¡Suscríbete al canal! Proyecto de banda musical independiente conformado por chicos y chicas procedentes de diversos puntos de nuestro municipio Santiago de Exacuangos. Fue fundada hace 8 años gracias a la iniciativa de su actual director musical, el profesor Nelson Carranza. A quien he tenido la fortuna de haber conocido desde hace ya 20 años. Y reconozco que en su trayectoria como instructor de bandas musicales a lo largo de toda su carrera es que Texas Marching Brass actualmente es el proyecto que más lo ha marcado. Gracias a que en sus filas han desfilado muchísimos chicos y jóvenes que han tenido el deseo de integrar en una banda musical. Y Texas Marching Brass ha podido hacer realidad esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una institución educativa es que constantemente reciben a chicos y chicas de diferentes instituciones. Incluso también chicos que actualmente no se encuentran estudiando en alguna escuela pero que tienen habilidades musicales que pueden prestar sus servicios y poder participar en la banda musical. Y una de las cosas más destacables de Texas Marching Brass es que este proyecto ha destacado en los últimos años participando en distintos concursos y festivales de bandas musicales alrededor de todo este país. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Otra vez más? Vamos. Vamos. Posiciones. 1, 2, 3. Haz dos posiciones. Pon marcha. Son los chicos de percusión de Texas marching brass. Muy bien. Muy bien. Para todos ustedes, ¿cuánto tiempo tienen en la banda? A ver, tú amigo, ¿cuánto tiempo tienes en la banda? Yo a cumplir un año en la banda. Muy bien. ¿Tu nombre? Yo, Daniel Alexander. Daniel Alexander. Daniel Alexander. ¿Y antes de esta banda ya habías participado en otros proyectos? Sí, en la banda de la Camillo, en el centro escolar allá. Ahí estoy ya participando. Pregúnteme. Ok. Me dicen que eres el líder de percusiones. ¿Me podrías decir tu nombre? Ángel Armando. Ángel Armando. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo todo este percusión? 8 años. 8 años. ¿Y tiempo en la banda? En esta banda llevo 4 años. ¿Y en anteriores proyectos entonces? Llevo... Comencé en una banda de escuela 4... 3 años. De ahí en una independiente 2 años. Paseaba una de colegio y después aquí. Entonces, estamos hablando de experiencia vasta. Pero, en lo que se refiere aquí, en este proyecto, ¿cuáles son tus impresiones? La verdad, cuando yo comencé aquí, no era... Como que vine a agarrar todo, como enseñarles. Sino que yo también vine a aprender. Cuando yo entré aquí, vine con la mentalidad de aprender. No sabía que iba a terminar en este... En este punto de mi vida. Enseñándoles algunas cosas que quizás yo aprendí con el tiempo. No es mucho lo que yo sé, pero... Poco es lo que les voy enseñando. Y vamos a... Siempre buscando entre todos avanzar poco a poco. No es un trabajo solo mío, sino que todos en conjunto para ir avanzando. Igual allí Kevin también les da bases de lo que son las cadencias. Y entre ellos también se apoyan para ir aprendiendo algo nuevo que viene. No es solo trabajo mío, sino que es conjunto. Todo en conjunto. Prácticamente nosotros no nos avanzamos así como que alguien en sí nos va a enseñar. Sino que todos vamos aprendiendo en conjunto. Y nos ha servido hasta el momento para seguir así poco a poco adelante. Excelente. Excelente. Y bien chicos. Estando aquí en Texas Marching Brothers. Para todos. Primera vez. Segunda vez. ¿Cuántos años tienen aquí? ¿Tú? Yo 7 aquí. ¿Tú? Yo 2 años. ¿Tú? Para un año. Yo también para un año. A cumplir el año también. Y tú 18 años. ¿Qué les ha parecido estar aquí en este proyecto? Bien. Increíble. La verdad. La mejor parte además de ser amigos y viajar por todo el país. Si se reconocen. Sí. Pero algo que les haya tocado al corazón. No sé. Que es el mejor momento de sus vidas en el que están en este proyecto. O tienen algo mejor que decirme. Cada vez aprendemos más sobre la música. Muy bien. Es una manera bonita ahí. Como que aprovechar el tiempo. No solo estar pegada allá en la pantalla. No solo estar pegada allá, ¿verdad? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!